no me la mordieron aquí me jaló algo pero sabe que sería aquí traigo un pargo para zarandear mis amigos me enganche conchu me enganche y bolas doña Petra mis amigos vámonos va para arriba me esta jalando el camarón parece este lo agarramos con la sardina aceitosa un pargo bastante bueno para zarandear vamos a agarrar me amas mucho de papaya espérate Luis mi rey Luis mi rey está intentando el camarón también mira nomás si esta grandote si pargo para zarandear este lo agarramos con esta sardina sardina aceitosa esta jalando mejor con la sardina que con el camarón vivo vamos a ver vamos a volverla a tirar recuerdenlo mis amigos tiene que quedar cerca de la estructura de la palizada ay osito es el apobo hoy gracias viejón mandale uno al tarolón para que no venga de Tijuana viene ahah chiquito acércate ahí y agarra el destorcedor para que no te pela y por la cual no te vaya a ir saca rápido aquí voy pargo para zarandear mis amigos primo primo aquí tengo uno muy grande ábrele ahí primo ábrele ahí ábrele ahí para meterlo ay mero le quitélo en tus pies dale pues ahora voy si no te dije pues pargo para zarandear yo he agarrado varios que no he grabado estamos tirando así, le estamos poniendo el camarón de la colita estamos tirando con anzuelo el número 5 el plomo a su gusto, estorcedor el número 2, piola 3 line de 50 libros ánimo tono, encuentro en sus tiendas terra pesca aquí trae otro, aquí trae otro mi primo acércate a la orilla acércate a la orilla mi primo está encendido, pargo para zarandear tarola levántalo, levántalo lleva 2 o 3 veniditos tarolón aquí lo traigo donde haya el viejón va a querer venir más seguido de Tijuana para los mochos mira mi primo no me ha dejado ni tirar mi primo ni anda encendido con los pargos vamos a tirar ahí en esa área a ver qué pedo agarramos pargo para zarandear qué emoción qué emoción échalo a ese quién se lo va a comer tarolón yo jajajajajaja ahí viene viene bieber venganche concho, venganche miezo venganche concho, venganche comcho venganche miezo, acércate más dándole wijжyeong jajajajja estamos bonitos se pone. Es que se está divirtiendo mi primo si la letra gracias por traerme primo la letra el camarón vivo en cuanto cayó si en cuanto cayó esta yendo ay chiquito que bueno esta venga mis amigos este espargo es para zarandear mis amigos el sello de la casa y bueno doña Petra y bueno mira que la agarra y el sello de la casa margo para zarandear su madre se esta grande no te va a ir hay le mandamos un saludo a mi compa Toño el de Tijuana y a su nieto oye liya su madre le gana la escuela Bueno mis amigos, ahora le vamos a tirar con este combo marca Abu García, de la marca Abu García de la línea Black Max, vamos a tirar así, miren amigos, miren donde le pongo la carnada, con este camarón, sin plomo, nada más con un destorcedor, y un poquito líder, de fluorocarbono de la marca Sufix, de 40 libras, ánimo, a ver que le mando yo a nuestro señor, a ver si le calzamos así, huele a Uña Petra, Vámonos mis amigos, me enganche con Chumengache, está muy bueno este, está muy bueno, será robalo, será paro, es un pargo Juan Carlos, ánimo mis amigos, y ve la cañita como se hace, caña Black Max mis amigos, en los combos, aprovechen el 10% de descuento con el código KIKI PESCA, a verlo, ay papá, ayúdenme a subirlo ahí, tiene bien saltado el cabrón, no creo que se vaya, no arremangue, eh, pargo para zarandear mis amigos, mira, voy a trabajar, lo voy a trabajar, lo voy a trabajar, me saca frío el cabrón, voy a trabajar, voy a trabajar, y hacia adentro, una, dos, vamos, ayúdenme a verlo, vean mis amigos, el pargo, que acabo de agarrar, eh, échale para acá, para zarandear mis amigos, que machín se me hacía la cañita más, jajajaja, no manches, que machín te la doblaba, y vuela doña Petra, miren que precioso pargo mis amigos, que grande, traigo de este lado, ahí está Meilco ante él, ante su grandeza, su guandaco en tu mano, miles de servidores viejones, ánimo y vuela doña Petra, un saludo a todo Costa Rica, pura vida mis amigos, a la gente, mi compa Charly Ruiz, y mi compa Luca, está tú, Luca Studio el viejón, ánimo y vuela doña Petra, aprovecha los compos viejones, Black Max, ánimo, mira lo más, está bien grande, una lombra, fácil, fácil, está como de dos kilos y medio, trae cicatrices de la talla, ay chiquitito, vuela doña Petra, vuela doña Petra, también se me vaya a ir Tarola, ponte a gusto si, pargo para zarandear mijo, el sello de la casa Kiki Pesca, 我有 lo más o menos lo que hay, marrón pero si déjala si déjala, es no más mi gente bonita, preciosa mira, mis amigos, el sello de la casa de su amigo Kiki Pesca, pargo para zarandear que grande estali que de la dinero... Salió zumbando la piedra, ¿viste?